Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la Palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Ezequiel. Les decía que no hay ninguna profecía que tenga que ser cumplida antes del siguiente evento profético, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ninguna profecía. Estuve en una conferencia con el Dr. John Valbert, quien fue presidente y luego rector del Seminario de Dallas, probablemente uno de los grandes maestros, particularmente en profecía bíblica. Estuvimos en una conferencia y un editor le pidió que escribiera un libro acerca de todas las profecías en la Palabra de Dios. Es un excelente libro. Ustedes, pastores, podrían quererlo en su maletín y en su biblioteca personal. Y yo le pregunté, ¿hay algunas profecías que tengan que ser cumplidas? Ahora, yo he estudiado el tema y no he podido ver ninguna, pero de todas maneras pregunté, ¿hay algunas profecías para ser cumplidas previamente al arrebatamiento de la iglesia? Y él dijo, Jimmy, absolutamente no hay profecías que deban ser cumplidas antes del arrebatamiento de la iglesia. Cada profecía que todavía tiene que ser cumplida en la Biblia sucederá y su cumplimiento se completará después del arrebatamiento de la iglesia. De manera que voy a estar enseñando en nuestras horas juntos aquellos eventos que sucederán después del arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, cuando el cuerpo de Cristo haya dejado esta área y haya entrado en las esferas celestiales. Ahora, si ustedes ubican el libro de Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1 es una genealogía, desde Abraham hasta Jesucristo. Esta es una genealogía. Ustedes pueden aprender algunas grandes cosas de las genealogías si las estudian. No tan solo las lean rápidamente, inviertan algo de tiempo. Déjenme mostrarles un versículo. El versículo 17. Estamos hablando de la genealogía en el libro de Mateo capítulo 1. Según nos da el evangelista Mateo, la genealogía de Jesucristo. Y quiero llamar su atención específicamente al versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Es una frase interesante porque es la única frase en cualquier genealogía que haya leído que detalla de persona a persona. Y de evento histórico a persona. La mayoría de genealogías que he leído tratan con personas y no con eventos históricos. Pero en el contexto de esta genealogía en particular, y la compilación de esta, encontramos que el cautiverio babilónico fue un evento único. Ezequiel fue un producto del cautiverio babilónico. A los 30 años de edad, Ezequiel había sido sometido a cautiverio. Estuvo viviendo en Jerusalén. Y en el 597 a.C., eso es más o menos ocho años después que Daniel y sus tres amigos hebreos hubieran sido llevados al cautiverio. En el 597 a.C., Dios permite a los babilonios y Nabucodonosor, en su segunda entrada a Babilonia, llevar de regreso a Ezequiel y alrededor de 10,000 de sus amigos judíos al río Kebar, el cual, como les dije, es un afluente del río Éufrates, a un lugar llamado Tel Aviv. Así que ellos llevaron a Ezequiel a Tel Aviv, donde él ministraba entre los judíos. Él ya era sacerdote, habiendo calificado como tal. En el capítulo 1, vemos que él era un sacerdote. En el versículo 3, la palabra de Jehová vino expresamente a Ezequiel, el sacerdote. Así que él era un sacerdote, al cual Dios le iba a hacer profeta también. Ahora, hay otros dos hombres en la Biblia quienes también fueron profetas y sacerdotes. Jeremías fue sacerdote y también Dios le llamó a ser profeta. Y Ezequiel fue sacerdote y profeta. Pero también Zacarías fue sacerdote así como profeta. La verdad es que Ezequiel estudió para ser sacerdote y a los 30 años de edad fue llevado en cautiverio. Nunca le fue posible practicar el sacerdocio. Y Zacarías, quien estuvo en el cautiverio babilónico, básicamente recibió su entrenamiento durante dicho cautiverio. Y luego regresó a Jerusalén con el ministerio de animar al pueblo a reconstruir el templo. De esta manera, él sabía un poquito sobre lo que estaba sucediendo allí. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el cautiverio babilónico, se refiere al periodo cuando los judíos fueron sacados de su tierra. Hay tres veces en que los judíos son sacados de su tierra o que dejan su tierra por otro propósito. En el libro de Génesis, cerca del final del libro, Jacob toma a su familia, que en ese tiempo tenían 70 miembros, y salen del sur de Israel hacia Egipto. Esa es considerada la primera salida, o también se le llama la primera diáspora. Diáspora proviene de una palabra griega que significa que ellos habían sido dispersados hacia afuera de la tierra. Después, cuando miramos el libro de Josué, capítulo 3, vemos que Dios permite a Josué traer a los hijos de Israel de regreso a la tierra. Cuando ellos regresan a la tierra, eso es el primer retorno. Después de la primera diáspora, el primer aliyah. Aprende usted esa palabra, la palabra aliyah. Aliyah es la palabra hebrea que literalmente significa subir a Jerusalén. Pero esta palabra ha sido aplicada ahora para referirse al regreso de los judíos a Jerusalén desde dondequiera que estos puedan estar alrededor del mundo. Y esa era responsabilidad de cada hombre judío a causa de las tres fiestas de peregrinaje. Cada año, cuando ellos celebraban la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, estos hombres judíos tenían que hacer aliyah. Es decir, ellos tenían que subir a Jerusalén al templo. Y allí ellos adoraban durante el tiempo que estaba observado según cada fiesta. Entonces, la primer diáspora, o sea, la primer salida de la tierra, es en Génesis, cuando Jacob saca 70 miembros de su familia fuera de la tierra. A propósito, 430 años después, Moisés lidera la salida de ellos de regreso hacia la tierra prometida, aunque no les permitido entrar en ella. Pero Josué, su primer oficial militar, entra, y durante ese tiempo, ellos salieron de la cautividad egipcia y estuvieron vagando en el desierto. Y estos que estuvieron vagando en el desierto fueron nada más y nada menos que dos millones de judíos. ¿Cuántos empezaron cuando llegaron a esa tierra? 70. Dos millones llegaron a ser después. Y digo dos millones porque el texto nos dice en el libro de Éxodo que había 600.000 hombres más las mujeres y los niños. Llego a la conclusión, si usted tiene 600.000 hombres, usted debe de tener un par de mujeres también. Tal vez 600.000 mujeres. ¿Quién quiere ir a algún lugar sin su mujer, verdad? Y así, si usted tiene 600.000 hombres y 600.000 mujeres, probablemente tendrá dos millones de niños. Entonces, allí están ellos regresando. Puedes entender entonces lo que ponía loco Moisés ahora, ¿verdad? Lograr que dos millones de judíos hicieran algo fue asombroso. Y finalmente tuvo que rendirse y entonces Josué los ingresa en la tierra. La segunda salida del pueblo judío comienza en el 605 a.C. Cuando Daniel y tres chicos hebreos salen de la tierra, entonces la segunda etapa de esta salida es cuando Ezequiel va en el 597. Después, en el 586 a.C., todos los judíos son sacados de la tierra, excepto Jeremías, quien fue a Egipto mientras todo el resto de judíos fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Esta es la segunda salida o la segunda diáspora. 70 años después, salió Daniel. Les fue posible regresar a la tierra. El libro de Isaías, capítulo 46, dice que Dios permite a un hombre y aún nombra a este hombre. Esto es 150 años antes de que esto sucediera. Él dijo que Ciro sería levantado para permitir a los judíos regresar a Jerusalén y construir el templo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El libro de Esdras es el cumplimiento de esa profecía dada en Isaías. Y el cumplimiento de la profecía es por medio de Zorobabel, cuando este lleva alrededor de 50 mil judíos, bueno, 49 mil 897 para ser exactos, y lleva a todo este grupo, toda esta caravana de gente de regreso a la tierra con el propósito de reedificar el templo. De manera que esa fue la segunda salida y el segundo retorno. O sea, la segunda diáspora y el segundo aliyá. En el año 70, después de Cristo, tal como Jesucristo había predicho, el templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. Y yo he estado con los arqueólogos en el monte del templo. Y estuve conversando con el jefe de los arqueólogos en el monte del templo. Le pregunté directamente, ¿existe alguna piedra que esté sobre otra piedra en este templo? ¿En toda su búsqueda ha encontrado alguna? Él dijo, absolutamente no. Entonces, la profecía en Mateo capítulo 24, que no quedaría piedra sobre piedra en el monte del templo, en ese templo, fue cumplida en el año 70 después de Cristo. Esa es la tercera salida del pueblo. Siendo sacados de la tierra, y va a haber un tercer retorno, porque como hubo una tercera diáspora en el año 70 después de Cristo, debe haber un tercer aliyá. Vamos a ver cómo Dios milagrosamente ha llegado a los cuatro extremos de la tierra. Ha juntado a su pueblo y los ha regresado a la tierra. Él dice 18 veces en el capítulo 34 de Ezequiel que va a hacerlo. Voy a decirles por qué hace esta declaración y por qué debe regresarlos a su tierra. Ahora, tenemos una iglesia emergente que dice, bueno, básicamente hemos reemplazado a los judíos porque ellos rechazaron a Jesucristo. Eso se llama la teología del reemplazo. Si usted está en una iglesia que dice que Dios ya terminó con los judíos, que su programa para el pueblo judío ha sido completado, yo sinceramente le sugeriría que salga de aquella iglesia inmediatamente. Dios no ha completado su programa con los judíos. Ezequiel es evidencia absoluta de las profecías que serán cumplidas. Lo que nosotros vemos que está ocurriendo es evidencia que esto está llegando a su cumplimiento total. Y vamos a estar estudiando lo que Dios está haciendo. Está haciendo algunas cosas milagrosas, créame. Él ha llegado a Rusia, a Etiopía, cumpliendo específicamente la profecía bíblica y llevando a estas personas a la tierra. Bien, esta es la tercer diáspora. Cuando ellos salen en el año 70 después de Cristo y también el tercer retorno. He estudiado la palabra, me refiero a la palabra de Dios, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 y no hay nunca otra salida de la tierra o retorno a la tierra. Así que estamos viviendo en el tiempo del cual se habla en el libro de Ezequiel. El retorno está en proceso de desarrollo justo frente ante nuestros ojos. Aunque el cautiverio babilónico tuvo lugar cuando Ezequiel recibió este mensaje. Y lo que es único acerca de aquella genealogía desde Abraham hasta Jesús es este evento, el cautiverio babilónico, porque es el periodo cuando los judíos llegaron a estar bajo el control del mundo gentil. El tiempo de los gentiles, si alguna vez he escuchado esa frase, el libro de Lucas capítulo 21 versículo 24 dice, Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso fue en el tiempo que Daniel profetizó. A propósito, si usted se está preguntando acerca de cuándo los profetas profetizaron, es bueno entender que hubieron dos profetas que profetizaron durante el cautiverio babilónico. Ezequiel es uno de ellos, Daniel es el otro. Hubieron tres profetas quienes profetizaron después del regreso del cautiverio babilónico. Y estos profetas son Ajeo, Zacarías y Malaquías. Los últimos tres profetas en el Antiguo Testamento. Todos los otros profetas en el Antiguo Testamento, y son 17 en total, yo solo les he hablado de 5. Así que los otros 12, todos profetizaron antes del cautiverio babilónico. Babilónico, ciertamente ayuda que usted tenga una comprensión de los tiempos en los cuales ellos profetizaron. Vaya ahora al capítulo 2 del libro de Ezequiel. Quiero mirar este hombre único y su ministerio único. Ezequiel, como dije a las personas en la clase anterior, ha llegado a ser un amigo mío muy cercano. Me encanta este amigo, me encanta este personaje. Es un increíble siervo de Dios. Vamos a entender el por qué les estoy diciendo esto antes de salir de esta reunión. Usted podrá ver cómo usted puede tener la misma capacidad de hacer algunas de las cosas que Ezequiel hizo, si usted hace lo que él hizo al principio. Miremos su ministerio único comenzando en el capítulo 2. Dios va a traer a este sacerdote profeta judío como profeta a su propio pueblo. Ellos conocieron que él iba a ser profeta y finalmente entendieron lo que Dios estaba tratando de decirles cuando vieron todas sus profecías cumplidas. A propósito, eso hace a un profeta auténtico. Cada profecía hecha por un verdadero profeta de Dios, Deuteronomio capítulo 18, dice, Será cumplida en detalle absoluto, sin ninguna equivocación. Para un profeta auténtico, de parte de Dios, no hay casis, no hay cerca, casi, casi, casi que se cumple. No, no, no. Hay solo una manera en que usted puede ser verdaderamente un vocero de parte de Dios, y es que la profecía tiene que ser cumplida. Y no cualquier tipo de cumplimiento, sino un cumplimiento en absoluto detalle. Cada aspecto de la profecía debe ser cumplida. El Señor Jesucristo, en el Monte de los Olivos, dos días antes de ser crucificado, dio el sermón que es conocido como el sermón del Monte de los Olivos. Cuando se le preguntó cuál sería la señal número uno para su retorno, y no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, Mateo 24 no está hablando sobre la iglesia o el arrebatamiento en absoluto. Está hablando sobre los judíos y la segunda venida de Jesucristo. Y cuando aquellos judíos le pidieron, danos algunas señales, como la señal número uno, Cristo les dice en Mateo 24, 4, habrá engaño. En el versículo 5, engaño. En el versículo 11, también dice engaño. Versículo 24, engaño. Así que el engaño es la mayor señal de la pronta venida de Jesucristo. Y ese engaño, de acuerdo a Mateo 24, 24, será hecho manifiesto en grandes señales y prodigios. Nosotros tenemos hoy una proliferación de señales, prodigios y milagros. Están a la orden del día. Usted puede decirme, Jimmy, ¿no cree usted que Jesús puede hacer un milagro? Ciertamente, yo creo que Jesús puede hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. Yo no le digo a Jesús lo que Él puede hacer. Si yo podría decir a Jesús lo que Él puede hacer, eso me haría Dios. Y a Él lo haría mi siervo, mi sirviente. Y ese no es el caso. Yo no soy una cosa de seguro sé. Yo no soy Dios. Así que yo no voy a decirle a Jesucristo lo que Él puede hacer. Yo puedo decirle lo que Jesús dijo. Señales, prodigios y milagros, engaños, anticristo, falsos profetas, falsos maestros, y esas cosas. Es la clave cuando está estudiando especialmente profecía. No hay otra profecía fuera de este libro. Pero, cuidado con la gente que sale de este libro y quiere darle algunas así llamadas verdades proféticas. Esa es la señal número uno de que el Señor Jesucristo está viniendo pronto. Y eso es exactamente lo que estamos viendo desarrollarse aquí, en este libro. Dios va a dar un profeta. Un profeta real. Él hablará acerca de los falsos profetas, especialmente cuando lleguemos al final, en el capítulo 34. Él nos da una exégesis completa de los falsos profetas y lo que ellos van a hacer en los últimos días. Pero Él dijo, voy a hacerte profeta. Noten lo que dice en el versículo 3. Y Él me dijo, hijo de hombre. Esa frase, hijo de hombre, es el nombre especial de Dios para Ezequiel. Es usado 93 veces en el libro de Ezequiel. A propósito, la única otra persona con quien se usa esta frase es con el Señor Jesucristo. Es usada solamente 79 veces en el Nuevo Testamento. 93 veces Ezequiel es referido como el hijo del hombre. Es una relación especial la que Dios tuvo con este hombre Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Hablando de su propio pueblo. Él va a enviar un hombre judío a esta gente. Miren en el verso 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 2.4 Ahí está ese. Esto es usado 317 veces en el libro de Ezequiel. Porque Jehová el Señor ha dicho. Es la palabra de Dios la que Ezequiel está hablando. Miren en el verso 5. Estamos en Ezequiel 2.5. Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y noten lo que él le dice. Acaso ellos escuchen, pero si no, anda a hablarles. Ellos van a burlarse. Se van a reír de ti. Y miren el verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. Esto casi suena como declaraciones antisemitas. Pero este es Dios hablando del pueblo que él eligió. Duros de rostro, duros de cerviz, de empedernido corazón como escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Nosotros nos animamos cuando comenzamos a hablar a alguien acerca de Jesucristo y la persona nos da una buena mirada o nos acepta con sus palabras, ¿verdad? Él dijo, no te preocupes por eso. Él va a hacer de Ezequiel un judío cabezadura. Eso es lo que él dice aquí en este libro. Yo solo estoy citando lo que Dios dijo. Y noten cómo dijo, voy a hacerte Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Te voy a enviar allá, te haré un cabezadura. Puedes tratar con ellos en cualquier forma en que necesites hacerlo. Dios llama a Ezequiel a hacer un atalaya. Miren el versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Ustedes saben lo que hacía un atalaya? Un atalaya, en los días de la Biblia, se paraba sobre el muro de la ciudad, porque esa era la defensa, la única defensa que tenía una ciudad. Se paraba, y particularmente en la noche, él echaba una mirada a través del horizonte para ver si alguien estaba viniendo. Si veía a alguien viniendo, tomaba el shofar, o sea, la bocina, y tocaba la bocina, y daba la advertencia que había enemigo a la vista, o empezaba a comunicar de alguna manera que alguien estaba viniendo. Bueno, eso es aplicable a lo que él está hablando aquí. Él quiere que estos judíos estén prevenidos acerca de lo que va a pasar. Él hizo esa declaración. Dijo, te daré información acerca de lo que estás viniendo antes de que lo permita venir. Noten lo que un atalaya hace aquí. Nosotros todos necesitamos ser atalayas. Miren el verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca. Esa es la primer parte de ser un atalaya. Oye lo que Dios tiene que decirnos. Y él lo dice a través de su libro, la Biblia. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Oye, necesitamos ser atalayas de Dios hoy. Oye lo que la palabra de Dios está diciendo, en particular a la luz del fin de los tiempos, en los cuales estamos viviendo hoy. Y adviértele a la gente. Vayan al capítulo 4 de Ezequiel. Ezequiel llega a ser el primer predicador callejero. Justo al finalizar el tercer capítulo, déjenme mostrarles exactamente. Verán, Dios tiene formas únicas en las cuales efectúa sus ministerios a través de nosotros. Aquí él hace de Ezequiel un profeta y le va a hacer mudo. Ustedes saben, mudo. De esos que no pueden hablar. Vean lo que dice aquí en el versículo 26 del capítulo 3. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son caza rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. No es interesante. Por siete años y medio, Ezequiel va a ser un profeta al pueblo, Pero no va a ser capaz de decir nada, ni una sola cosa. Su lengua se pegará a su paladar. La única cosa que alguna vez dirá será cuando Dios abra su boca. Y entonces hará una declaración. ¡Wow! He oído de evangelistas. He oído de predicadores callejeros, pero no de ninguno que sea mudo. ¿Sabes lo que hace? Dios le dice a Ezequiel que se acueste en la calle. Se acueste en la calle sobre su lado izquierdo por 390 días. Se acuesta sobre su lado derecho por 40 días. Ezequiel se va a acostar en la calle un total de 430 días. Eso es más de un año. Está aquí en los versículos 4 y 5. Versículo 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Por 430 días, Ezequiel, con su lengua pegada a su paladar, acostado en el medio de la calle. ¿Qué clase de profeta es este? Y entonces Dios dice, Ey, Ezequiel, probablemente vas a tener hambre. Te diré algo. Voy a darte algo de comer. Voy a darte 225 gramos de trigo cada día. Voy a darte un poco de agua y voy a dejar que hornees tu pan. De hecho, él le dio los ingredientes. No sé si ustedes alguna vez han estado en una tienda de comida naturista, pero allí en esas tiendas ellos tienen el pan de Ezequiel y está hecho de los mismos ingredientes. Miren aquí cuáles son los ingredientes. Versículo 9. Ezequiel 4.9 dice, ¿Ustedes saben cómo se suponía que cocinaría Ezequiel el pan? Escúchenme amigos, no estoy tratando de ser gracioso y tampoco estoy tratando de ser vulgar. Dios le dijo a Ezequiel, Aquí están los ingredientes. Mézclalos y sal allá en medio de la calle y toma deposición en público. Y luego cuando ese excremento humano esté colocado en la calle, tú pon todo esto junto y cocina tu pan sobre el excremento que acabas de poner en público. Dígame, ¿piensan que yo estoy inventando esto? Miren, aquí lo dice en el versículo 12. Ezequiel 4.12 Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo coserás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Sal a la calle y haz eso. Dios está haciendo de este hombre un refrán, un profeta, una señal para su pueblo y lo logrará haciéndole realizar algunas cosas extrañas. A propósito, Ezequiel regresa al Señor y le dice, Señor, ¿no recuerdas lo que escribiste en Deuteronomio? No es apropiado tomar excremento humano en público. Y Dios dijo, Estás en lo correcto. Bien, no usarás excremento humano para cocinar tu pan. Usarás estiércol de buey. ¿Puedo imaginarme al anciano Ezequiel? Muchas gracias, Dios. Eso es mucho mejor. Miren el versículo 15. Esto es exactamente lo que dice. Y me respondió, He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Dios está usando a este hombre en cada aspecto de su vida para hacer lo que quiere que él haga. Él quiere que él sea un profeta a su pueblo. En el quinto capítulo de Ezequiel es extraño también. No tan extraño como cocinar tu pan sobre estiércol de bueyes, pero es extraño. Dios le dice, Él tiene barba, una cabeza llena de cabellos, y le dice, Rápate, Rápate tu cabeza, afeita tu cara, amontónalos en tres partes iguales. En una parte, saca tu espada y corta el montón de cabello. En la otra parte, toma fuego, la echarás en medio del fuego y la quemarás. En la tercera parte, saca un poco de ella, colócala en la falda de tu manto y espársela al viento. ¿Qué? Esto es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel que haga. Noten, Él le dice, miren el verso 12, capítulo 5, versículo 12, Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Esa es la tercera parte que Él sometió al cautiverio babilónico. Dios está usando a este predicador callejero increíblemente. Vayan al capítulo 24. Hay mucho aquí. No tenemos el tiempo para tratar todo. Vayan al capítulo 24. Ezequiel es un hombre casado. Como sacerdote se le permite ser casado. El sacerdocio de aquellos hombres que están en el sacerdocio debían tener un permiso especial, debían tener acuerdos especiales con quienes se casarían. Y Él había conocido a esta joven desde su juventud. Noten que dice qué va a pasar. Versículo 15. Ezequiel 24.15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. En otras palabras, ellos pronuncian Shevá, Shevá. En hebreo es siete y por siete días. Cuando un judío, miembro de la familia o alguien querido cercano a ellos muere, ellos rasgan sus ropas, lloran, no comen durante siete días, llorando la muerte. Se pronuncia Shevá. Bueno, eso es lo que se le pide que no haga. Dios dijo, La mujer de tu juventud va a morir, pero no derrames ni una lágrima. Versículo 17. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Se deshace de su esposa. Dios no le permite llorar la muerte de su esposa. Regresa a trabajar como si nada hubiera pasado. Ezequiel, ay, 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 profeta único, misterio único. Miren el capítulo 37 solo por un segundo. No vamos a abarcar todo el capítulo 37, pero déjenme mostrarles lo que Dios le llama a hacer. Lo lleva a un valle. Yo por casualidad creo que es un valle literal al cual él es llevado. No creo que esta es simplemente una visión, sino un valle literal al que él es llevado. Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Estoy leyendo capítulo 37 de Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Noten lo que él dice a Dios aquí. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, cuando el catedrático, el profesor, te hace una pregunta tonta que no sabes cómo responder, he aquí la respuesta. Tú lo sabes. ¿Por qué estás haciéndome una pregunta así de tonta? Miren aquí en el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Le dice que vaya afuera y predique a huesos secos. Le lleva a un valle. Dios dijo, predica a los huesos, Ezequiel. Quiero que noten algo. Cuando Dios dijo, anda a tu pueblo, gente rebelde y háblales no importa lo que digan o cómo miren, Ezequiel dijo, sí, señor. Cuando Dios dijo, acuéstate en la calle por 430 días sobre tus lados izquierdo y derecho, Ezequiel dijo, sí, señor. Cuando Dios dijo, cocina tu pan sobre excremento de bueyes, Ezequiel dijo, sí, señor. Dios dijo, rapa tu cabello, pártelo, quémalo y échalo al viento. Ezequiel dijo, sí, señor. Dios le dijo a Ezequiel que predique a un valle de huesos secos. Ezequiel dijo, sí, señor. ¿Cómo pudo hacer eso? Vayan de regreso al primer capítulo. Vamos a ver exactamente cómo Ezequiel pudo, sin dudar, hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Todo está aquí en este primer capítulo. Les mostraré acerca de qué estoy hablando en tan solo un momento. Les daré tanto como pueda. Este es Ezequiel. Tiene 30 años de edad. Recién ha terminado de aprender sus responsabilidades sacerdotales de cómo dirigir un templo a través del sistema de sacrificios, el servicio de adoración y todo eso que pasa en un templo. En otras palabras, está calificado. Es llevado fuera de Jerusalén, es llevado a Babilonia, al río Kebar, y allí, mientras está parado sobre la ribera del río, miren qué sucede en el verso 4. Estamos en Ezequiel 1, versículo 4. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Allí está el primer problema que tengo. No entiendo cómo un fuego se envuelve a sí mismo. De pronto, él mira hacia arriba al cielo y hay un fuego allá arriba, una gran nube y un fuego envolvente y resplandor alrededor de él y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella, miren lo que dice el verso 5, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras. Ahora, él ve cuatro criaturas, todas ellas tienen cuatro caras. Cada una tenía cuatro caras y cada una tenía cuatro alas y sus pies eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Versículo 9 Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora, puedo decirles, porque lo he leído en el capítulo 10 quién es, quiénes son estas criaturas. Son querubines. querubines. Ellos son un aspecto de los ángeles que fueron creados. Estudiaremos más sobre eso en las próximas lecciones. Y también tienen los ángeles del salón del trono que son diferentes que los serafines y los querubines. Pero estos son querubines. Capítulo 10 habla acerca de eso. Y eran cuatro. Tenían cuatro alas. Cuatro alas. Dos alas extendidas por encima y dos alas cubriendo sus cuerpos. Veremos eso en un instante. Y entonces estaban parados formando un cuadrado. Hacen una forma de cuadrado porque, escúchenme, ellos están formando un trono móvil para traer la gloria del Señor a la tierra. Un trono móvil. Miren estas criaturas por un momento. Leemos acerca de sus pies, sus manos, debajo de sus alas. Verso 10. A propósito, estos son todos de género masculino. Miren el verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro caras de águila. Entonces, en el frente la cara de un hombre, a la derecha la cara de un león, a la izquierda la cara de un buey y atrás la cara de un águila. Creo entender acerca de qué está hablando todo esto. Creo que el querubín con sus caras presenta los diferentes aspectos de Jesucristo cuando él vino a la tierra. La Biblia nos dice en el libro de Mateo que Jesucristo es presentado como realeza. El Rey de Reyes y Señor de Señores Él vendrá como el Rey así es como Mateo lo presenta y eso claro entonces sería la cara en el lado derecho la cara de un león el Rey del mundo animal. Luego el libro de Marcos lo presenta al Señor Jesucristo como el siervo el buey en el lado izquierdo el animal siervo. El libro de Lucas el doctor Lucas presenta al Señor Jesucristo como un hombre y eso sería la cara del hombre en el frente y el libro de Juan lo presenta como deidad el libro de Juan nos presenta a Jesucristo como Dios así que Mateo realeza el león Marcos el buey en el lado izquierdo en el lado derecho tienen la realeza el del frente Lucas el hombre el de atrás Juan la deidad como el águila ahora noten en el versículo 11 estamos en Ezequiel 1 11 así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos versículo 12 y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían ahora miren aquí solo un momento por favor que es esto son cuatro querubines están parados con dos alas extendidas por encima y dos alas cubriendo sus cuerpos de manera que las dos alas extendidas por encima ellos están tocándose las puntas de las alas por aquí con el otro que está parado puntas de alas con el que está parado por aquí y está parado por allí así que ellos tienen un cuadrado perfecto ahora ellos no tienen que voltear sus cabezas ¿por qué voltear tu cabeza? si tienes cuatro caras en todas las direcciones no es necesario así que ellos solo van solo van hacia adelante es asombroso increíble ahora tengo que mostrarles cómo se mueven aquí es donde realmente tengo el problema noten lo que dice aquí en el verso 15 Ezequiel 1 15 mientras yo miraba los seres vivientes he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda eso no es un giroscopio es algo no sé qué hermano tan solo dibújelo una rueda en medio de una rueda y ellos iban y se movían y esto está saliendo del cielo y está bajando a la tierra noten aquí en el verso 24 y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas como la voz del omnipotente verso 25 cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono es de allí de donde saco la idea de un trono móvil bajando verso 27 y vi apariencia como de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor ahora miren aquí amigos solo un segundo estoy tratando de ilustrar esto para ustedes en este trono móvil tienen los cuatro querubines aquí se están moviendo tienen una rueda en medio de una rueda así es como se mueven y suenan como muchas aguas cuando andan hay un arco iris sobre este trono móvil que está bajando y hay la apariencia de un hombre aquí de su vientre para arriba de sus lomos para arriba hay fuego de sus lomos para abajo fuego y viene a Ezequiel y el texto dice que esta era la gloria de Jehová ustedes quieren saber por qué Ezequiel pudo decir sí señor él vio la gloria del señor quiero decirles algo esta es una aparición del Cristo preencarnado quiero decirles algo nuestro problema es que no hemos visto la gloria del señor si literalmente viéramos la gloria de Dios inmediatamente seríamos obedientes también ustedes dirán espera un minuto Jimmy de Young nosotros no creemos en visiones yo no creo en visiones tampoco pero quiero decirles algo vi la gloria del señor caminando por aquí saben lo que vi según el salmo 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos estuve caminando despacio mirando los majestuosos colores en las flores de los jardines yo vi la gloria de Dios como el puso un rojo y un azul y un verde y los puso juntos esa es su gloria él habló cuando fue la última vez que miraste los cielos ellos me hablan dijo Einstein hay 12 octillones de estrellas en nuestra galaxia nuestra vía láctea ustedes saben lo que son 12 octillones es un número de 9 dígitos con 98 ceros después yo no sé siquiera cómo se ve este número como para escribirlo 12 octillones de estrellas ahora escuchen esto los astrónomos nos dicen que nuestra galaxia es una entre un billón de galaxias y ustedes saben lo que hizo Dios casi se olvidó de hacer las estrellas en el cuarto día de creación en Génesis capítulo 1 él creó el sol la lumbrera mayor y la lumbrera menor la luna y es como si él iba a tomar un descanso hoy también las estrellas no es grandioso cuatro palabras hizo también las estrellas ven la expresión y las esparció de un extremo al otro del cielo un billón de galaxias por 12 octillones eso es un montón de estrellas y vinieron como añadido también ustedes conocen la estrella más pequeña cuando partamos a la eternidad ustedes saben lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que estar realmente mudándonos para ir del extremo de una estrella hacia el extremo de otra estrella quiero decirles algo a eso se le llama la creación de Dios alguna vez han visto un pájaro carpintero me encanta ver al pájaro carpintero la biblia dice en segunda de pedro capítulo 3 en los postreros tiempos vendrán personas quienes negarán el regreso del señor y no solo negarán eso van a negar la creación y la biblia dice en el capítulo 3 de segunda de pedro que ellos serán ignorantes voluntarios yo tengo una mejor traducción para eso ellos serán tontos a propósito no puedo creer que haya este tipo de personas han visto un huevo mi esposa hirvió un huevo esta mañana lo peló y cuando lo peló no estaba totalmente simétrico tenía un pequeño espacio allí ustedes saben lo que era ese pequeño hueco bolsa de oxígeno esa cáscara de huevo tiene 10 mil pequeños huecos dentro para guardar oxígeno así ese huevo si es fertilizado puede llegar a ser un pollito el pollito tiene exactamente 18 días de provisión de oxígeno y desarrolla un pico así puede picar y salir de esa cáscara esa es la gloria de dios amén todo alrededor nuestro que lugar estas personas nos han llevado a dar un paseo y disfrutar la gloria de dios podemos ver su gloria como ese quien la vio y cuando él dice hacer algo si señor dios yo veo tu gloria está allí no quieres ver su gloria no quieres servirle él está viniendo cada siguiente mensaje que voy a darles va a mostrar cuán cerca está su venida quiero decirles algo yo quiero ver su gloria quiero ser un atalaya sobre el muro oír del señor y advertir a la gente está viniendo y voy a pasar esta semana observando su gloria y apropiándola para mi vida como ese quien lo hizo padre gracias por tu preciosa santa palabra permítenos ver la gloria tu gloria de manera que podamos avanzar y ser obedientes como ese quien lo fue porque el tiempo es corto jesús está viniendo debemos advertir a la gente gracias por cómo nos vas a usar en la medida en que nos apropiemos de las verdades y los principios de tu palabra en tu precioso nombre oramos con acciones de gracias amén ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee www.bbnchat.org este es un servicio totalmente gratis muchas gracias somos sus amigos de BBN de BBN de BBN